Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Kubo y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos aquí en Antarnet Bueno gente, nos han reideado el hotel Pero no pasa nada Bueno, os comentaba Esto lo tenemos lleno de marihuana Pero debe de ser, yo que sé, por qué, vale Aparecer estas puertas No las hemos dejado abiertas Y estas puertas de aquí Nos las han reventado No os explicamos por qué Debe de ser de algún admin que está tocando la polla o algún mod Esta que está cerrada también igual Me conecté, yo lo vi y dije Vale, ya está, hasta aquí había dos camas La mía y de mi compañero ya no está Bueno Un desastre, pero da igual Los cuatro millones nos lo van a dar Así que no pasa nada Nos han entrado por aquí como podéis ver Pero bueno, no pasa nada Nuestro hotel abandone, por así decirlo Porque no vamos a estar aquí invirtiéndole horas Para que luego venga un admin y nos lo quite ¿Sabes? Ahí por su puta cara Pero bueno, yo que sé Seguirá siendo nuestra casa, ¿sabes? Voy a mirar a ver si tengo Me dieron más puertas de metal de sobra Pero no quiero Mira, es que me han quitado hasta los cofres Aquí tenía cofres Y me los han quitado también Así que, pues yo que sé Así están Así tocando la polla Pero bueno, no pasa nada Vamos a ver cómo nos va En el día de hoy Y dentro vídeo Vale gente, ya nos han pagado los cuatro millones Como podéis ver, nos quedamos en 5.300.000 pavos Se puede decir que el hotel nos está sirviendo Lo que pasa que es que actualmente ¿Para qué vamos a estar poniendo dos horas seguidas Las plantas de marihuana? Para que venga un puto admin Y nos lo quiten, tío O sea, what the fuck ¿Por qué? No nos explicamos Los admins tampoco se explican Así que tiene que haber por ahí alguno Que le guste tocar la polla o lo que sea Pero bueno Sudo polla Y ya estaría Así que nada Nosotros seguimos aquí Han cambiado de sitio al NPC Ya no está bajo el puente Ahora está por ahí perdido Así que Ya me han dicho que no lo grabe el NPC Así que no podéis grabar el NPC La droga Tenéis que buscarlo Roleando Así que nada gente Vamos a ver Si pillamos a alguien Necesitamos más pasta Nos tenemos que acabar en 10 millones Gente Pagamos el hotel Que teníamos una deuda de 3 millones Ya la pagamos también Y por eso ahora mismo estamos en 5 millones De chill Gente Nos han quitado el NPC de aquí Muy mal Pero bueno Nosotros vamos a la ciudad A ver que Que se Que como va la vaina por ahí ¿Sabes? Gente Se ve que últimamente El servidor lo están dejando Como más abandonadillo Hay coches por ahí sin ruedas No sé Cuando me metí por primera vez Estaba todo muy Muy bonito O sea Era digno Ese rol Pero parece ese que lo han ido restando Gente ¿Queréis un consejo? Si vais a crear un servidor de rol Meter mucha policía Los policías crean rol No hay policías Es un desmadre Policías igual a rol Así que ya saben gente Para la gente que quiera Tener su propio servidor de rol Y tal Meter muchos policías Y que sigan la normativa Básicamente Y ya está Mantener a los policías patrullando Y tal Y ya está En todos los roleplays Buenos buenos Hay un huevo de policías Ahí está La gracia Sabes No podemos ser todos Narcotraficantes La gracia de ser narcotraficante Es que haya mucha policía Que te esté siguiendo la pista Y haciendo vainas Así turbias Así que Nada Ya hemos llegado a la ciudad Nos hemos tenido que venir Andando Tío Y no hay polis 17 personas No hay polis Gente Vamos muy bien Así Vamos Viva España Y viva el rey Bueno gente Vamos a ver Cómo va la vaina Ya que claro No hacen pruebas Para que haya polis Ni ninguna gilipollez Entonces pues claro No hay nadie Vamos a ver si la gente De por sí rolea Vamos a atracar a una persona Vamos a ver si Hace un mini rolo O que lo que Así que nada A ver Me acaban de rayar Primero me han escrito ahí Al insta Así que Pues nada Cosas del trap Chavales Ya está Vamos a ver Cómo es la gente Con Versus sin policía Ey bro Ey ey bro 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 Ey bro Levanta las manos Bro Tira todo al suelo Ya eh Todo pa'l suelo Bro Pa'l suelo Bro Si pero es que Nunca va a haber policía Porque no hay policía De por sí En el servidor Así que bueno Mira por favor Póngase en la pared Señor Si me hace Si es usted tan amable Ah muchas gracias Hombre Veis este hombre Es un puto genio Del mundillo Vale señor Puede tirar todo al suelo Por favor Usted tranquilo Yo la ropa Se la voy a dejar O sea Pero tire todo al suelo Por favor Señores Es para Bueno 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 ¿Qué tenemos aquí? Ya ya lo sé bro Pero igualmente Nunca va a haber policía Bueno señor Solo tiene esto Me cago en Dios Tira el arma O te mato Me vas a amanezar Tú Me cago en tu puta nación Feo Venga chavales Os regalo las cosas Y ya estaría Gente ¿Veis? En comparación Del primero al segundo Tira el arma O te mato A rolear Me he cargado a uno Que creo que es su amigo Yo lo siento por su amigo No tenía nada que ver Pero estaba ahí De chill Mira 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 Tengo poca Poca munición Chavales Así que tampoco Podemos estar gastando Ese hombre es un grande Ese hombre es un grande Ese hombre es un ¿Eh? Eh han matado a Pocho Hijos de Tío han matado a Pocho ¿Ves? Pocho se había salido Beneficiando ahí Yo que encima Quiero ayudar a A la gente De a pie Tío Quiero ayudarles Ha llegado un pavo De Naked Y la ha matado Al Pocho Tío Pobre Pocho Tío Eso Eso se merece Una represalia ¿No gente? Vamos a ver Cómo son las represalias Aquí Mira Chavales Le he matado Ha vuelto Eres un grande CD Games Que grande eres Vamos a reírnos De él En su puta cara Hola guapo Primo Primo Que las gaviotas Te van a cagar En la cabeza Puto feo Ah mira Le si está por ahí Espérate Pocho Pocho ¿Dónde está? Pocho Hola feo Que feo eres Pocho Tú Tú no eres Pocho Tío ¿Dónde está Pocho Tío? No os quiero Yo quiero a Pocho Tío Ese era Ese era un nombre De verdad Tío Pocho Pocho Tío ¿Qué te ha pasado? Que he visto Como te venían De repente Y te has matado Tío Así Un pavo Que iba de nudo Te has matado Primo Que te has matado Que te han robado Todas las cosas Que yo encima Que no te he robado Mira, mira, mira Ese hombre Gervo Eres muy feo Te tengo grabado CD Games ¿Quieres decir algo Para Youtube Primo? En plan Hey chavales Son cosas Still trap Chavales Ya veis O sea Esto es lo que pasa Cuando no hayan Me inconectado Ni nada Cosas detrás Chavales Me parto La polla Tío Me ha grabado Tío ¿Me has grabado Tío? ¿Me has grabado? Oh Muy bien Yo también me he grabado A mí mismo Ahí está Va a ser toda la mofa O sea Saluda Youtube Primo Mira Ponte ahí Ponte ahí De la Cruz Roja Ahí está El asesino de Pocho Tío Pobre Pocho Tío Mira Este hombre Este hombre De aquí La habéis matado Sin tener Nada que ver El pobre Me estaba roleando El pobre encima Y habéis llegado Vosotros con vuestra Santa polla Os he matado Y luego habéis vuelto Ole Ole Voy a España Ay Que mofa Pocho Sabes que eres Eres una gran persona Pocho Pocho Eres tan buena persona Que te voy a regalar Un millón de dólares ¿Lo sabes? No No A ti Que te den Por culo Pocho Me ha sabido Rolear A un Sin haber Policía ¿Sabes lo que Te quiero decir? Ven conmigo Pocho Ven aquí Mi amigo Vamos Dame un abrazo Pocho Tío Dame un abrazo Dale un abrazo Al punky Tío Y el otro Que me quiere reportar Por anti-roll Dame un abrazo Pocho 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 Dame un abrazo Hombre No me quieres dar un abrazo No me des por culo Tío No 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 Muy mal Eso no Caca Caca Nico Vamos a darle un millón de dólares A este buen hombre Tío Es que ha sido un buen hombre ¿Habéis visto todo lo rápido que ha sido? Ha sido Mira No he tardado Ni diez minutos Primo O sea Ni diez fucking minutos Y ya ha pasado lo que ha pasado A ver Es que se lo merece Tío Menos mal que me sobra Toma tío Cógelo hostia Corre antes de que venga alguien Coge ahí 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 Véndelo La has vendido bro No se te oye Porque Se te oye muy bajito Pero bueno No pasa nada bro Te queremos Adiós pocho Que tenga un buen día Que por qué voy yo Desnudo señor Porque yo soy pobre ¿Sabes? Sí Pero yo sigo siendo pobre Yo soy una persona humilde Señor Señor Ven aquí Ven aquí Usted Ven aquí Vamos a matar Al asesino de pocho A ver Escúchame Te doy Cinco mil pavos Si te Escúchame Escúchame Si te cargas A CD Games CD Games Y te Cinco mil pavos Pa ti Pues entonces no Chavales Se ofrecen Mira Me voy a ponerlo Doy Cinco K Aquí Mate A CD Games Y te Siete Vanis Vamos a ver Cuanto tardan En matarlo Tío Hola Feo Hola Muy buenas Policía Policía Oye Usted es policía Señor Quiero denunciar Quiero denunciar A una persona Vale Perfecto Señor ¿Veis? ¿Veis la comparación De lo que es un policía Con cuando no hay policía? Es que Pura comparación Bro Ahora le vamos a llevar A juicio A CD Games Chavales Pa juicio Que se va Quiero que me de Treinta mil dólares Por daños Y prejuicios Y agresión Y más cosas Mira chavales Es que Queréis ver Son las Siete de la tarde ¿Vale? Ahora mismo Debería de haber Gente conectada Y solo hay un policía Porque se acaba de meter Un admin Que si no No habría policías Así que Imaginaros Gente Imaginaros ¿Cómo queréis? Que en un roleplay No se pueda robar Ni nada Si no hay policía Ni nada Luego el pavo Claro El pavo me lo ha dicho Me ha dicho No hay policía Ni nada Le he dicho Ya pero No se que Tampoco hay Nunca Y el pavo Ha seguido roleando Se ha puesto en la pared Lo que pasa es que luego Vienen los dos Sopla pollas Y Pues yo que se Pues me parto la polla Y ahora El CD Games Este Estarato En verdad Me cae bien Pero Ahora A juicio Primo A juicio Que se va Quiero hacer una denuncia Señor Quiero denunciar A una persona Que me ha agredido Varias veces Me ha causado Daños psicológicos Irreversibles Y necesito Pagarme El psiquiatra Sabes Es caro El psiquiatra Cuesta 30.000 euros El tratamiento Y La persona Se llama CD Games Quiero que le notifique Usted Que quiero llevarle A juicio Cuando sea posible Lo antes posible Si puede ser Y pedirle Una indemnización De 30.000 euros Yo Yo me represento A mi mismo Señor Yo tengo Yo 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 tengo Servicios De abogado También Me saque La carrera En En Madrid En la ciudad De Madrid No se si sabe usted Por donde está Está aquí al lado Pues señor Ahí Me saque la carrera En una escuela De derecho Así que Pues nada Quiero Me puedo representar A mi mismo Legalmente Voy a notificarle Y pues Puto pocho Quiero comprar Una casa Bien Molona Ole Tu pollo Pocho El asesino De pocho Bueno señor Pues vaya A notificarle Usted Celeste Y cuando Cuando sea Pues me pega Un toque Al móvil Vale Donde le puedo Dejar Mi número De teléfono Mire señor Vale Perfecto Señor Bueno pues Rondaré Por la ciudad De aquí No creo Que me vaya De la ciudad Actualmente Así que Si puede ser Cuanto antes Posible El juicio Señor Me vendría Muy bien Porque es que Dime tú Ahora Como No puedo dormir Es que Veo la cara De ese hombre En todos lados Necesito ayuda Psicológica Vamos Si Voy al hospital Y tal Vale Pues señor Allí Estaré Haciendo el informe Médico Muchas gracias Ya está Vamos a tocar La polla Voy hasta Por informe Médico Voy a por El informe Médico Ojo Ojo Le voy a dejar Sin 30.000 Es que Pido 30.000 Pagos Porque La rabia Que da Tener que Pagarle A alguien Da una Rabia Que lo flipas Tener que Pagarle A la gente A alguien Que te caiga Mal Tener que Pagarle La rabia Y como sé Que se lleva Mal conmigo Pues yo que sé Me odia En el fondo Me odia Pero me quiere Pero bueno Lo vamos a llevar A juicio Así que Vamos a A ir al hospital Y a proceder A hacernos el informe Vale gente Hemos venido aquí Nos hemos comprado El traje de abogado Para poder Hacer el juicio De ir Más o menos Con un Buen uniforme Es caro Pero no pasa nada Si gano el juicio Pues me pagaría El traje de abogado Y El psicólogo No Quien dice El psicólogo Dice Otras cosas Pero bueno Algún juez Disponible Están preguntando Por ahí Así que nada Gente Vamos a hacer Como yo que sé Como yo que sé Voy a hacerme No sé qué Le voy a decir Que esto me lo ha dado El pavo El médico Que me lo ha puesto En la pierna El palo Que me lo ha puesto En la pierna Para tenerla fija Porque Tengo lesiones graves Así que nada Nos quedamos aquí Un poco Y Ahora luego Volvemos en pleno juicio Bueno señores Ya nos están Ya nos están Citando para el juicio Como podéis ver Así que Vamos a ver el juicio He ido aquí Nos han dado en el hospital El certificado De De daños Físicos Así que Lo tendremos aquí Como prueba Aquí Lo pone todo Nos han dado Una venda Para que nos Cubra Para una herida Que tenemos en el brazo Y nos han dado Este palo Para ponernoslo En la pierna Porque al parecer La tenemos Un poco jodida Vamos a ver Como va el juicio Gente Tengo ganas A ver como es Un juicio El nombre va a ser El asesino De pacho Nombre del vídeo Chavales Vale señores El juzgado Este va a ser El abogado El enemigo Gente Si usted lo cree Señor No cante victoria Que la victoria Es mala Señor Le recuerdo Que es el vecino El que elige Al alcalde Y es el alcalde El que elige Al vecino Del vecino Del alcalde Señor Señor ¿Y usted es abogado? ¿Dónde ¿Dónde se ha sacado La licencia De abogado Señor? En plan ¿Dónde ha estudiado Usted Derecho Señor? ¿En qué Institución? A ver si viene Ya el puto Juez Bueno señor Podemos ir Comenzando Ok Ok Que guapo Tonto Vamos a borrarlo Vamos a borrarlo Bueno, vamos a esperar Mientras tanto Nos sentamos Y le damos Bueno gente, el poche nos ha dejado Abandonados el hijo de puta Se ha desconectado Ellos se supone que tienen de repente Cuatro testigos Que va a ser todo gracioso Luego cuando subo el video, pero bueno Como ganemos ya el juicio, ya no voy a reír mucho Pero en su puta cara O sea, de una manera muy bestia Pero bueno, vamos a ver Cómo va todo Nos vamos a reír, vamos a ver Cómo le hablan a un juez Vamos a ver si saben ser educados Ante La justicia, ¿no? Como ellos dicen Así que no sé, me voy a reír bastante Hay demasiados testigos que no estaban O sea Nice, bro Eso está bien Está guay Está guay Chavales, suave Suave, suave Chito, bro Me hace toda la gracia, tío El puto juez Así Esta va a ser la miniatura, primo Esta, así ¡Pah! Miniatura cazada, primo Eh, señor, por favor No diga esas palabras tan mansonantes En pleno juzgado Anda Hay que tener educación ¡Pollitas, bro! Vale, bien Vale, usted Vienen armados a un juzgado Eso Eso mola Me voy a reír bastante, tío De repente Ha salido medio servidor, tú ¿Y este hombre qué hace aquí, tío? Bueno Vienen a ver el juicio Al parecer Yo que sé ¿Qué hace? Este es el único De verdad, chavales Dios La rata Que ha sonado Por favor Señor Váyase detrás Que usted No le conozco De nada Dígame Dígame He denunciado a esta persona Por agresión Me ha causado un trauma Un trauma muy Difícil Veo su cara en todos lados Hasta en el puto Nesquik, señor Y es que Es muy caro El tratamiento Para lo que me ha causado él Y necesito amortizarlo ¿Sabes? De alguna manera Como comprenderá Tengo el parte médico Sí, señor Me acerco Y se lo enseño Y me han dado Con el parte médico Me han dado También eso Porque me lo tengo Que ir poniendo Un médico Que estaba de servicio No sé No le he preguntado El nombre, señor ¿Me puedo ir a sentar, señor? No va a haber Ningún médico de servicio En una ciudad Tan grande Chupame la polla No, no va a haber No, no va a haber No va a haber No va a funcionar el reloj, señor No, no va a haber Contra el reloj Contra el reloj Contra el reloj No, no va a haber No, no va a haber No, no va a haber Porque estoy hablando raro Gente Pero no sé Yo qué sé Al final Voy a ganar Y me voy a reír Porque WTF O sea Lo tenía totalmente Distinto planeado Pero bueno Yo qué sé El pavo Es un grande, el juez este es un grande Cállate bro, muteate Que estoy en juicio Señor, si le hubiera dado un tiro en la cabeza Yo creo que usted estaría más que muerto Vale, señor Encima es este Ay, que le estaba atracando Me parto la polla Que atravesó el cráneo Yo quiero ver como a alguien le dan un balazo Y que le atravese el cráneo A ver si se está muerto Protesto, señoría Si le hubiera atravesado el cráneo El sujeto estaría muerto Espera un poco de tiempo ese señor, aún yo tengo un testigo bueno, no pasa nada luego se apela señor vale, va a haber un descanso venga aquí señor testigo póngase aquí y descanse, necesita algo señor, está usted todo correcto me están acusando de algo que no que no es posible cuando yo en ese momento estaba hablando con usted exacto estamos jugando a policías y ladrones señor, por favor siéntese señor, por favor se puede sentar y puede dejar al señor juez yo estaba sentado el que se está acercando a usted es él señor señor no, no, no yo a este hombre no le ha atracado nosotros tenemos un juego que puede ser un poco realista pero no en ningún momento ha sido atracado aquí está de testigo las tengo las tengo de verdad señor por favor no saque contextos y manténgase en un rol las tengo de verdad yo también yo también las tengo de verdad ¿qué pasa? sí, sí se te escucha silencio porfa vamos a seguir con señor señor, 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 señor protesto aquí está mi testigo y tiene derechos me parto la polla bueno señor 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 aunque usted era mi testigo y el único de los que ha estado ahí no no le quieren atender el juez no quiere atenderle no le podemos hacer nada pero bueno vamos a reírnos un poco buenos días oye Nico chavales welcome ha sido toda la mofa en verdad porque no han llamado a mi testigo han pasado muchas cosas y me he partido bastante la polla pero bueno toda la mofa bueno vamos señor que se supone que le estoy atracando le vuelvo a atracar vamos le vuelvo a atracar señor levante las manos señor que mira usted feo tira para allá anda venga señor que le invito unas cervezas me está topicado el pavo porque yo no me estoy picando porque a mi me suda un poquito la polla ha sido toda la mofa le he dicho que si que las cosas se verán en youtube de como ha ido el juicio y tal vosotros gente ponerme por los comentarios quien cree que debería haber ganado el juicio tal habéis visto toda la historia toda la fucking historia toda así que nos partimos la polla gente un saludo a todos y bye bye por cierto tenéis twitter en la descripción así que ir para allá le petáis a likes y ya está chavales y ya está y me petáis a fabs y cosas así que haces aquí bueno pase si quieres señor así que nada gente un saludo a todos y bye bye chavales 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 chavales